¿Cómo viene el tiempo, el clima para hoy? El tiempo, dame hoy, la semana, ¿cómo estamos? ¿Llueve mañana o no llueve? Ayer le dijiste el miedo. Sí, mañana sí. Hoy estaba complicado la mañana, viste que nos despertamos y estaba como bastante encapotado. Hubo viento anoche, me parece. Hubo viento, yo dije, se viene el agua, pero no estaba anunciada la lluvia. Bueno, pasó el agua, ¿eh? Pasó, para mañana. Finalmente no llovió y no va a llover ni para hoy a la mañana ni para la tarde. Atente la noche porque podría caer dos o tres gotitas, ¿eh? La actual es de 19 grados 7 décimas, pero una máxima para hoy de 23 grados. El cielo está algo nublado por ahora. Por la tarde va a estar medio despejado, se empieza a cubrir de nuevo por la noche. Pueden caer tres o cuatro gotas, avisados. ¿Cuándo es eso, mañana? Hoy a la noche. Ah, hoy a la noche. Pero mañana sí, ¿eh? Mañana sí. Mañana salgan sí o sí con paraguas porque es más probable. ¿Baja la temperatura mañana? Un montón, ya como que volvemos un poco al otoño. A ver si se viene el otoño. Que se venga el otoño. No, dejálo. Para mañana miércoles mínima 17 grados, máxima de 21 y se esperan probabilidades de lluvias y lloviznas por la mañana, por el mediodía, por la tarde y por la noche del día. Al salir con paraguas, en algún momento te va a enganchar. Para el jueves se esperan lluvias también por la mañana, pero al mediodía ya para, ¿eh? Mínima 16, máxima de 24. Para el jueves y el viernes, comenzando el próximo fin de semana, mínima 16 grados, máxima de 24. Viernes feriado, además, el primero de mayo, vamos a estar en vivo. No se esperan lluvias para el viernes, pero vuelve, en serio, y mucho la lluvia para el sábado. Ah, fin de semana pasados por agua. El viernes no, no hay lluvias pronosticadas, sí para el sábado. Hay un poco de todo. Está muy bueno. Está inestable, digamos, esta semana. Me gusta que vos lo resumas así. Por eso, inestable esta semana. Muy bien. Gracias, Sil.